¿Cómo están? Hagamos este pancito de manzana. Perfecto para esta época. Aquí en los Estados Unidos por lo menos hay manzanas y manzanas en todas partes. Esto, ay, es que huele delicioso. Es sumamente suavecito, lleno de sabor. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Prendan el botoncito de notificaciones, esa campanita, para saber cuándo hay videos en el futuro y no se pierden nada. Como siempre, voy a tener todas estas medidas en gramos abajo en la cajita de descripción o de comentarios, ¿ok? En este bol tengo 2 tercios tazas de azúcar granulada, 2 huevos a temperatura ambiente y media taza de sour cream o crema ácida o crema agria. Vamos a mezclar bien esto. Le vamos a poner 2 tercios de taza de puré de manzana sin endulzar. Una cucharadita de vainilla. Y 6 cucharadas de mantequilla derretida sin sal, que está enfriada ya, no está caliente. Vamos a mezclar bien eso. Para nuestros ingredientes secos, tenemos 1 taza y 3 cuartos de harina de todo uso, con una cucharadita de bicarbonato, con media cucharadita de sal, una cucharadita de canela en polvo, un cuarto cucharadita de nuez moscada en polvo y un octavo cucharadita de clavo de olor molido. Vamos a mezclar bien eso. Y vamos a agregar a nuestros ingredientes mojados. No quiero que me sobremezclen estos, simplemente asegúrense que ya no hay harina seca, que está todo bien mezclado. Le vamos a agregar una taza de manzana roja picadita, simplemente la he pelado y la he cortado. Esa, voy a mezclar. Vamos a poner esto en un molde de pan engrasado. Para la parte de encima de nuestro pancito o queque, tenemos media taza aquí de nueces picadas, un cuarto de taza de azúcar morena, media cucharadita de canela molida y una cucharada de harina. Le vamos a poner una cucharada de mantequilla derretida. Lo mismo, esta es mantequilla que ya se ha enfriado y no tiene sal. Vamos a mezclar bien eso. Este molde mide 9 por 5 pulgadas. Esto vendrá en un horno a 350 grados Fahrenheit, que son 176 centígrados, por 55 a 60 minutos. Cuando lo saquemos, vamos a ver si sale nuestro palito limpio, está listo y ya. 55 minutos y esto está listo. Como ven, limpiecito. Vamos a ver que esto se enfríe aquí encima de esta rejilla y de ahí venimos y probamos. ¡Ay, qué rico! Saquemos nuestro queque o pancito del molde. Vamos a darle la vuelta así rápidamente. Y lo vamos a dar la vuelta. Este es uno de esos pancitos o queques que son más ricos a medida que pasan los días. Día 3, perfecto. No sé si va a durar 3 días aquí en mi casa, pero les aviso que si lo envuelven bien, les va a quedar muy rico. Probemos esto. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Es que este pancito está lleno, lleno de sabor. Delicioso. Muy rico. Espero que hagan esto y disfruten. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!